Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Palacios, la del TikTok, esa. O en otras palabras, la tía de YouTube, porque esta plataforma es muy avanzada para mí y apenas nos estamos acoplando. Ténganme paciencia. Oigan, muchos de ustedes me han preguntado, por si no saben, que sí voy a hacer un video especial porque ya somos 5 millones en TikTok. ¡Yay! Y la verdad es que yo quería hacer este video desde que llegamos a los 3 millones, pero pasó el tiempo y llegamos a los 4 y pasó el tiempo y ahora somos... 5. Así que este va a ser un especial por 3, 4 y 5 millones en TikTok, más medio millón en Instagram, más casi medio millón en YouTube. Para este video yo la verdad me puse a investigar un poquito qué es lo que la gente usualmente hace y me topé con varias personas que lo que hacen es hacer como que un vlog decorando el fondo en el que van a grabar y de que van a la tienda por globos inmensos, 3D súper chidos y de que compran serpentinas y compran globos y compran pasteles y así. No me puedo dar ese lujo porque tristemente estamos en cuarentena, pero lo que sí puedo hacer es mandar a mis papás a la tienda que me compren un pastel de caja. O sea, digo mandar porque ellos no me dejan salir, entonces ellos se ofrecen. Por lo que el día de hoy mi poco talento en las artes culinarias va a ser conocido por ustedes con un pastel de caja. Luego hay veces en las que mi mamá me dice de que Mariana ya aprende a cocinar, te enseño a hacer arroz, te enseño a hervir frijoles, te enseño a hacer algo para que sobrevivas si en algún futuro llegas a vivir sola. Y yo como de mamá, existe la fruta, existe el desinfectante, existe el cuchillo, puedo sobrevivir comiendo mangos y piña, supongo. Así que el día de hoy vamos a cocinar el pastel de los 5 millones, que también lo voy a ocupar como regalo para el cumpleaños de mi hermana. El cumpleaños de mi hermanita es el jueves 16 de julio y no le voy a regalar nada según ella, porque me hizo enojar. Pero lo que ella no sabe es que ya le fui a pedir su pastel, entonces es un secreto. Así que le vamos a hacer su pastel. Mi mamá es potente en la cocina, ¿eh? Oigan, y otra cosa que les quería comentar es que ayer me puse a checar el precio de algunas cámaras profesionales para grabar mejores videos en YouTube y tal vez me alcanza para una de ellas. Entonces, primero Dios, el próximo video, tal vez no el próximo, pero dentro de dos, tres videos tengamos una cámara mejor para que se vea todo más chido, el fondo borroso, así como... Como que chido. Ahorita estoy esperando que mi papá llegue de la tienda porque lo mandé a que comprara los ingredientes que faltaban. Nos hace falta de que le eche condensada y crema y no sé qué tantas cosas. Según yo, era más fácil embarrarle a Nutella a un paco y ponerle una velita. Me gusta complicarme la existencia. Sale, pues vamos a empezar a hacer el pastel. Ya leí lo que dice la caja y tristemente nos está pidiendo un molde redondo de 22 centímetros que no tengo, pero ¿saben qué? Sí tengo una cacerola. E ideas frescas. E ideas frescas. Tengo a mi papá atrás de cámaras. Saluda, padre. Bien. Como les digo, mis habilidades en artes culinarias, la verdad, escasean, pero las de mi padre no. Él hace unos espaguetis muy buenos, así que me va a estar ayudando por si la cago. Ok, me acuerdo una vez, no es la primera vez que hago un pastel, pero sí es la primera vez que lo hago sola, porque yo he hecho... No, no puedo. Ya, ya pude, ya pude. Me acuerdo que cuando estaba en secundaria yo me metí a los cursos de cocina y ahí hicimos pasteles, pero pasteles fríos como pies. Y también una vez la maestra nos pudo hacer cereal con leche y fue lo más divertido del mundo porque hasta escribió la receta de que paso uno, servir la leche, paso dos, el cereal, paso tres, revuelve y disfruta. En esa cacerola se va a meter al horno, se va a batir en otra. Mis pastelitos, agárrate. Una taza de agua, ¿dónde está el agua? A ver, por allá. Y media taza de aceite. Agua. Oigan, ¿y saben qué sería súper cool? Llegar a 10 millones. O sea, yo sé que es una meta que conlleva un gran trabajo y sería un gran honor. Una vez me hice un huevo revuelto para cenar y se me fue la cáscara y ya no se la pude quitar. Y ya mientras me lo comía me di cuenta de que estaba masticando cachos de cáscara de huevo y pues me los tragué y ya. Así. Escalcio. Escalcio. No pasa nada. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas mi hermana y yo nos comíamos la crema para café. La... pues sí, ¿hazas tu cafecito? Esa. Y una vez mi papá nos cachó y nos regañó bien feo porque nos dijo, ¡se van a morir! Ahora, según esto, tenemos que echarle media taza de aceite, pero nosotros no consumimos aceite. Consumimos aceite de coco. Así que vamos a calcularle con la pala. Lo que les estaba contando era, imagínense que lleguemos a 10 millones. Yo creo que sí. O sea, imagínense que fuera en este año. No manches, estaría súper loco. De verdad, me pone muy feliz hacer este video. Aunque es un video como que súper sencillo y con la seroproducción del mundo, sí le estoy echando ganas. O sea, de verdad, le estoy echando ganas para tener videos chidos aquí en... en YouTube. Ay, pula. Y de hecho, ahorita como que mi cerebro empezó a... producir ideas. ¿Tú crees que tengo futuro como la siguiente más torchea? ¿Cómo no? Claro que sí, oye. Capaz que me explota la olla de frijoles en la cara y me muero ahí. Pero tiene grumos. No importa. Bueno. Se deshace. Oigan, ya no les acabé de decir. Si llegamos a los 10 millones en TikTok, espero algún día sea, hay que hacer algo más especial. Salto del paracaídas. No es cierto. No voy a saltar del paracaídas. Oye, es muerte segura para mí. Y no tanto por la caída, sino por el susto, ¿saben? ¿Le revuelvo? Sí, ¿verdad? Sí, revuélvele. Ok. ¿Qué pasa? ¿Súbe la leche? ¿Más? Oye, de verdad eso se me cansa. Mientras mi padre bate, yo voy a embarrar esto de mantequilla. Oye, ¿pa' qué traje la licuadora? Si no la vamos a acostar. Ah, porque decía, licúa las leches. Oye, ¿pa', ¿tú qué opinas de que ya seamos 5 millones? Pues que hay que ir por los 6, 7, 8, 9, 10. Oye, eso me gusta. Yo digo que cuando lleguemos a los 6 millones, cocinemos una paella. Ven como si hay una semiproducción, aro de luz, tripié, masa, señor padre. ¿Se acuerdan cuando tuve que comprar el horno porque rompí el otro? Pues nuestro horno sirve para nuestro pastel. En lo que está el pastel voy a lavar esto y después voy a mezclar la leche evaporada, la leche condensada y así. Y lo vamos a poner aquí y después al refri. ¿Y qué pensaron? ¿Que este iba a ser un pastel cualquiera? Claro que no. Este es un pastel 3 leches. Todo aquí lo tenemos bien pensado. No, la verdad me di cuenta que era 3 leches hasta que leí la caja. Según yo nada más era un simple pan de vainilla. Pero no. Les iba a comentar que cuando yo era chiquita y leía pastel 3 leches, yo pensaba que era leche de cabra, leche de vaca y leche de algún otro animal que produzca leche, cucaracha tal vez. Y después vas creciendo y te das cuenta de que tus pensamientos cuando eras un niño eran muy tontos porque nada de eso era verdad. También tenía el típico pensamiento de creer que las personas que hacían los comerciales vivían adentro de la tele. ¡Ay! La crema no me gusta. Nunca me ha gustado comer crema. De verdad, nunca me ha gustado la crema. Para mí es horrible. Mira, exactitud. No es por nada, pero yo cuando estaba en secundaria descubrí que tengo un don para vaciar cosas a la medida. Por ejemplo, cuando tenía laboratorios de física, química y así que nos dejaban vaciar las sustancias en las pipetas de esas madres, siempre me lo ponían a vaciar a mí porque neta, tengo una precisión para atinarle a la cantidad de las cosas. ¡Increíble! Habilidades diferentes. Puedo vaciar exactamente 5 mililitros de una sustancia química altamente radioactiva en un tubo de ensayo, pero no puedo prender la estufa. Dios da, Dios quita, mira. Te llegó un correo de Rubí Duarte. ¡Hola, Rubí! Si estás viendo esto, te quiero mucho. ¿Qué dice? Te hace una pregunta. A ver, Rubí, échatela. Si un solo profesor no puede enseñar todas las materias porque un solo alumno tiene que aprender todas las materias, es injusto. Es injusto. Rubí, justamente es una pregunta que a mí me ha estado afectando bastante que me tiene con una incertidumbre muy cañona. Pero fíjate, yo creo que los profesores... Yo siento que los profesores son parte del maligno. Si no han visto mi video de TikTok donde les explico que los profesores son el maligno en vida disfrazado de personas normales, váyanlo a ver. Porque yo considero que es una sobreexplotación que siempre nos digan de que tienes que aprenderte mil materias en un día y los profes no sean capaces de enseñar todas las materias. Otra pregunta dice, si la policía me dice papeles, yo les digo tijeras, ¿gano yo? Sí. Sí. O sea, sí. Sí, porque tijera corta papel. O sea... Que si esto se lo podrías... Que no tiene sentido, pero que si se lo puedas responder en un TikTok, ¿o ya lo respondiste por acá? Pues mira, no lo respondí en un TikTok, pero Rubí, gracias por enviar tu correo justamente en este momento porque lo acabo de leer y pues ya te lo respondí. Oye, se ve muy grumoso. Menea, 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 menea. Bueno, tuvimos una irregularidad porque mi papá me dijo que esto lo batiera manualmente. Llevo horas haciendo esto para que se le quiten los grumos, pero ya confirmamos que sí era en la licuadora. Tenía razón yo. ¡Yay! Oigan, se ve muy bueno. Limpiecito. ¡Ey! Ya que ya nos quedó el pastelito, lo vamos a voltear. ¿Cómo lo volteo? ¿Vale? ¡Yay! Ya no está caliente. Ok. ¿Sí entra lo bien? Es que ahorita le vamos a poner las tres leches, oigan. Hace rato me dijo mi papá que tenía que haber cortado, o sea, con el pastelito así, para que no se viera como un volcancito. Pero me gusta más así, se ve tierno. ¡Se está deshaciendo! Estamos teniendo más irregularidades. Mamá, 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 tú llevas haciendo postres toda la cuarentena, auxíliame. Manos artesanales, ¿verdad? Manos artesanas. Como diría la buena Mayre Winky. Manos artesanas. ¡Expectativa! Pastel de los cinco millones. Realidad. Amigos, pues no quedó como esperábamos. Ya le voy a quitar su puesto a Mayre. ¡No es cierto! Mayre, si llegas a ver esto, que lo dudo, soy tu fan, quiero hacer una colaboración contigo. ¡Invítame a cocinar! Oye, ¿estaría cool, no? Salir en un video con Mayre. Imagínate, seríamos un desmadre. Yo digo que ahí sí nos explota una olla. Si a Mayre no le ha explotado una olla, seguro que conmigo, mira, sí le explota. ¿Tú lo comerías? Sí. ¡Sí! Creo que terminamos. ¡Sí! ¡Yay! Amigos, así nos quedó nuestro pasteluco de los cinco millones. No, no le voy a hacer zoom porque no quiero arruinar sus finísimas pupilas. Además, se veía más comestible antes de ponerle chocolate. Yo creo que lo cagamos en la parte de ponerle chocolate. Pero, oigan, ya fueron de nuevo, de verdad, que hacer este video para mí es muy especial. Se siente muy cool saber que hay detrás de mi celular hay cinco millones de personas. Es que no me lo creo. Es como de súper irreal, ¿saben? O sea, todo lo que está pasando es muy bonito. Me encanta cuando me mandan mensajes. Me encanta cuando me hacen edits, cuando me mandan fotitos, cuando básicamente hacen cualquier cosa que tenga que ver conmigo. De verdad, me gusta muchísimo. Saben, y se los he dicho en Instagram y se los he dicho en TikTok, que son personas muy importantes para mí. Que han formado parte de mi familia. Son mi otra familia de ustedes. Y de verdad me siento la persona más afortunada del mundo por tenerlos. Yo sé que todo esto se debe a mi esfuerzo, pero también ustedes son la parte principal. Porque en ese tipo de, pues, de trabajos, de hobbies, dependen de las demás personas. Entonces está muy chido que ustedes me ayuden a llegar a donde estoy ahorita. Que todavía falta muchísimo. No estoy ni al 1% de lo que quiero llegar en esto. Y pues, a seguirle echando ganas, amigos. Yo los quiero mucho. Y gracias por ser parte de mi vida. Gracias por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Yo sé que nos esperan muchísimas cosas muy chidas en el futuro. Pero esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Yo los quiero mucho. Gracias por ver este vlog. Y nos vemos la próxima semana. Bye.